En esta tarde vamos a estar haciendo la entrega de los premios. Tuvimos el primero de julio el certamen premio anual de nuestra fundación. Salieron dos escuelas ganadoras y hoy estamos entregando los primeros y segundos premios para ellos, que consisten en elementos de utilidad. El concepto de cooperativismo se trabajó muy bien. La verdad que desde la convocatoria que se hizo desde la fundación, invitando a las escuelas para participar, se hizo después una preselección por reglamento que tenemos en el premio anual de ocho escuelas. Las ocho escuelas participaron con mucho entusiasmo. Tuvimos un primer encuentro, creo que era el 10 de junio, que vinieron las escuelas a este mismo lugar para familiarizarse un poco con los murales, con la temática, que vayan adelantando un poco. Y todo lo que vimos desde la participación de los chicos, de los adultos responsables que venían con ellos, la verdad que un trabajo muy lindo y muy participativo. Vamos a destacar quiénes fueron los ganadores y el monto de los premios, o el equivalente a qué. Bueno, los ganadores fueron, en el primer premio fue Agustín, el establecimiento es la Escuela Agustín de las Tijeras, con el primer premio de 200 mil pesos, y el segundo premio fue el Colegio Sagrado Corazón, con 100 mil pesos. Desde la fundación se entrega en efectivo o en premios. En efectivo, si es que tienen personería jurídica, se hace el efectivo. Al no tenerla, se hace la entrega en elementos que necesitan las instituciones. En el caso de Agustín de las Tijeras, ellos pidieron un aire acondicionado, frío-calor, y en el colegio pidieron un parlante. Una hermosa convocatoria, bueno, cuando llegó a la escuela, bueno, la profesora que es la involucrada y los estudiantes de segundo año, la profesora Maleria Origioni, que es la profesora de Artes, que, bueno, se prendió en la idea y, bueno, buscar, y los chicos, fue el trabajo, es la representación de los estudiantes, porque fueron ellos los que lo armaron, en función de las bases que tenían, y, bueno, después, todo el desafío, el miedo de venir acá el 10 de junio, la primera en presencia acá, y, bueno, poder ver qué hacer, dibujar, que no es fácil, pero, bueno, se llevó adelante, se dibujó, y luego pintar, que, bueno, también, algo, una experiencia hermosa. Lo canjeamos por un aire acondicionado, porque ya la escuela cuenta con aire acondicionado. Este es el quinto aire acondicionado en las aulas, nosotros los tenemos donados por Junta de Gobierno de Costa Grande, y, bueno, este es uno más para sumar a las aulas, y, bueno, los chicos están muy cómodos, porque si hace calor, tienen aire acondicionado frío, y si no, el aire acondicionado calor. Para nosotros también fue muy buena recibida por los docentes y por los alumnos esta invitación, así que también los segundos años, todos los grupos se pusieron a trabajar para pensar algún boceto, una idea que pueda representar los valores del cooperativismo. A partir de eso se hizo una selección de algunos trabajos, que fueron, al igual que en la otra escuela, producción de los mismos alumnos. Y, bueno, fue como el elegido el que se presentó, y a partir de eso, bueno, empezaron las distintas instancias, que la verdad que fue una muy buena experiencia para los chicos, sobre todo para fortalecer su trabajo en equipo, para que ellos mismos potencien algunas capacidades que quizás no sabían que las tenían, porque era la primera vez que trabajaban mediante el muralismo. Y expresando también las ideas de ellos, que por ahí son diferentes a las nuestras, y que está bueno que haya una manera en que se puedan expresar. Aprovechamos esta posibilidad del premio para hacernos un elemento que estábamos necesitando, en las clases de arte, de educación física, donde por ahí no se dan en el espacio del aula, necesitábamos equipo de sonido. Así que, bueno, es un parlante que nos viene bárbaro para poder acompañar el desarrollo de esas clases. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!